He llegado a la conclusión de que no hay nada bueno en una guerra Aunque si hay algo bueno en la causa de los conflictos Y todos luchábamos por lo mismo Los países están perdiendo, Foye Todos esperamos una victoria rápida La OSS ha seguido a Bonesreder hasta Bélgica Según informa la gente de la resistencia francesa, Manon Dichamps Ha encontrado algo, pero ahora ha desaparecido Nos han ordenado ir al puesto de mando americano cercano a su última posición y obtener más información No sé qué estará haciendo Bonesreder por aquí Inteligencia dice que el general alemán Kabelhoff está vinculado a él Sigo investigando en el frente Esto no tiene buena pinta Lo intentaremos, venga No me acuerdo, o sea, la tensión a este juego se la he perdido totalmente Así que tenés paciencia que me van a matar siete millones de veces Además este juego, yo os lo recomiendo Si tenéis posibilidad de jugar este título Nevaba en las Ardenas No se podía distinguir una ciudad de la siguiente Imagino que eso es lo que muchos recordamos mejor El frío Y que nunca dejaba de nevar Solíamos pensar que terminaba El dolor El frío La espera Todo Y que volveríamos pronto a casa Seiscientos mil norteamericanos y cincuenta y cinco mil británicos estaban acampados allí Considerado un improbable lugar para una ofensiva alemana Los altos mandos norteamericanos no reforzaron la línea del frente Y concentraron a las tropas en los puntos clave del norte y el sur En ese momento no lo supe Pero este lugar pronto se convertiría en un cruce de caminos Para la guerra Para Bones Red Para todo Dice Crowell Dice en realidad a todas las tancas La parte trasera donde menos blindas que tienen Esto no me gusta Hay demasiado silencio Una información útil Y de aquí no veo ni jota Los boches están demasiado atrincherados En fin Habrá que enviar a un hombre hasta aquí Teniente Te voy a recoger los informes secretos del puesto de mando hace veinte minutos Espero que no se esté equivocando Yo espero equivocarme, sargento Bien, ya lo has oído Croquet, vuelves a estar en racha Me podéis llamar el conejo de la suerte Vigilad mi equipo ¿Qué ves? Nada Todo está en el... ¡Al suelo! Adiós, conejo Todo lo manado Trago cuatro años Que no me apetece Dice que lo que es que con mi pareja y tal No me... Ni la he visitado Aquí ha llovido, eh Más de un día Y muchísimo rato, eh Tiene hirvido bastante, eh Y allá sin parar Cuidadito, cuidadito que aquí sube un... ¡Vamos a despejar esta zona antes de que vuelvan a salir! Vale Vale Vale, vale Vale, vale Que estos juegos hay que tomarle el pulso, eh Si no... Venga, vamos a cambiar la pistola Por esto Ahí Menos mal que aquí Los colegas Son... Transparentes Y no son sólidos Porque si empujaron Me voy a coger esto Vamos a dejar aquí la metralleta Es que tarda muchísimo, eh Con llamaquita de energía, ni lo veo Va, paso Venga, levántate, mi canto Ya A ver Ah, todo por cubo Vale, voy a dejar aquí esto Por ahora... Bueno, por aquí hay un tanque No, espérate Creo que hay un tanque por aquí A ver Si lo veo Espérate aquí Es que no paran de dar vueltas alrededor mío Pasa, coño Y son muy buenos estos, eh Los colegas ¿A quién le disparan? No se sabe que le disparan hasta Que cure este tío Que se vaya a tomar por culo Yo no quiero curar a este tío Ah, mira, allí hay... Péate Ahí Vale Vale Coño, quiero que la esquita de en medio Si, allí hay un botiquín Vale, ahí hay un tanque Ha cambiado Esto es idiota Sí No me lo he cargado Bueno, pues venga Vamos a dejar esto aquí Y nos vamos a cargar Al lado del bosque Te quieres agachar Cabrón Es todo tumbado No sé si estoy levantado Praticamente Si 45, es 43, yo creo que es 45 Una puta mierda de película Bastante grave Una película bastante mierda A unos niveles De mierda auténtica O sea Una película Rica, rica No vale, ni tú ni Anda que hago la multimedia Espero que lo están manejando Agua la multimedia es 43 Yo es 45 Yo no era algo de 45 1945 Aguérratela 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 ¿Por qué? After the one O sea, después de la tierra La película aquella del hijo de De Will Smith Pero con ideología de género Ya está O sea, horrible Es una película horrible Y los diálogos Yo cada vez los veo para ahora Es que yo no Comprendo como hacen Esa no va a ver Si hombre, si no tienes otra cosa Yo te digo que Probable que la abandonas A mitad de película Yo la he visto entera Bueno, hasta donde llega la estupidad Una película muy tonta Es un busca enemigo Enemigo mío Una cosa así Si hace mucho tiempo Que no la he visto Me voy a quedar sin bala Ya te vamos a coger Me he ido a ir Pero bueno Si quieres ver algo del estilo De ese estilo O enemigo mío Es que no recuerdo Si hay muchas películas De ese estilo Incluso la de Alien vs. Predator La de Manolete A ver si puedo llegar Y coger munición Para A ver si hay munición Para el bazooka Si no Lo veo complicado A ver si hay munición por aquí Es que este juego Tiene un diseño de niveles Muy muy bueno Súper entretenido Diferente a los de otros Yo toco Bueno Un poquito más de cultura sajona Y para desregalar Pero bueno Si te gustó Creo que a la derecha Había Podía correr Si me encanta Verdad que podía mandar A esta gente Creo que podíamos hacer aquí algo No, bueno no No, bueno no Esa película Esa película no es buena Bueno está entretenida Tampoco es mala Los diálogos Si es que lo que pasa Que la historia No tiene ni pie ni cabeza Y la parte más guay Que es la del viaje Y el tiempo No tiene mucho No tiene mucha importancia Porque una vez que están allí Una vez Se ha visto Como se ha escondido Veo que te queda Aquí estás de en medio No es No es No era No era La de Viaje en el tiempo No era Viaje en el tiempo Es que esa película Siempre la ha visto empezar Pero vamos Que lo he pillado Esos cinco minutos Y el principio Bueno que da igual Que aún está terrestre ¿Y qué? O sea no Viaje en el tiempo Está terrestre Y luego se queda allí Se enamora una moza Y se queda allí Al final En el universo Pues lo mismo Vale 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 Cállate Cállate No, no, no Que no es mi metralleta No, no Que no quiero esto Tengo muy poca munición De esto No, sí No he dado Es que ese tanque No era Es que algún día más Tomaba yo Dos tanques De aquí Ya me los había cargado Vale A ver si voy Cogiéndole Estos repillos No me acordaba yo Que podía Mandar a mis colegas Aquí Que era Para esto Sirve este botón Que no me acordaba De eso Vamos a mandarlo Allí No, no Ahí Ahí No era ahí Lo veo Asqueroso Para allá No puedo llegar Aquí hay un tanque Pero yo creo Que me lo puedo cargar Para ser de granada No llego Les predicé un montón De ganada Bueno Pues nada No te pienso curar Ahora voy a curar A alguno Porque lo necesita Ahora Es que está pegado Ocho que se ha movido Ser asqueroso Iré para este tanque La bafoca ¿Dónde va? Va para allá Va para allá Porque ahora Tengo que cargármelo Me lo voy a cargar A ver Que si por aquí Cosas interesantes Así Vení para acá Vamos a investigar Por aquí A ver Si encontramos Los documentos No Los documentos No puedo saltar No podía saltar Creo que no podía saltar Voy a mierda A su lado Ya voy Ya voy Capitán Capitán De la guerra mundial Tenía que haber guardado Lo del bafoca Por aquí no me queda nadie Que en este título En este juego Hay que ir con cuidado ¿Eh? Venga Nos vamos La leche No No Yo pensaba Que habían dado Que habían puesto Un botón Para saltar Pero vamos Despacito Que yo no me acuerdo Si aquí había gente O no Pero hay un botón De a correr aquí Te vamos a mandar A las pringadas Estas allí Son cargas Esta zona Es difícil Aquí me mataron Un montón Lo que pasa es que Ya sé más o menos Que esperarme Así que ¿Qué puedo yo grabar Cuando quiera? ¿Cuándo demonios has dejado? ¿Esos documentos alemanes Son importantes? ¡Ya vienen! ¡Ya acaban de la suerte! ¡Ya es Juan aquí! Hay que ir para arriba Hay que ir para arriba ¡Ah! Hay que ir para arriba ¡Potajar La retaguardia! ¡Coño! ¡Cache la mano! ¡Hostia! ¿Has matado o no? Hay que tener cuidado Porque suben por aquí De la mano ¡Qué rinda bomba que esta! Espero que fuera vía ¡Qué rinda bomba que esta! ¡No se! Ahora mismo no lo sé No lo he probado Ah pues sí Ah mira aquí hay munición Creo Uchillame lo dragontero ¡Oh no lo sé! No lo borrara! ¡No! No, cambia de arma A ver, cambia de arma Vale, no sé si me queda alguna buena A ver si me queda alguien más por ahí Ah, me queda un tanque Vale, ya está Claro, una vez que se abre la contra el café Uno de los ingenieros ha desaparecido en combate Que te curo, que te curo Te he curado yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el idiota este? Oye, os queréis que das quietecita de aquí Bueno, que le den por culo a este Quería curarlo, pero También es más sencillo si ya va a tu pelotón A ver, no puedo curarlo Si no, se está aquí tú, coño, el idiota Voy a procurar este Un momento Oye, es que no se está quieto Vale, quiero mi este Aún me queda uno, pero paso Vale, vamos a buscar esa munición y cosas así Aquí no hay nada, ¿no? No me he dejado nada Venga, vamos Mira, aquí había algo No me he podido cargar eso Mira, aquí había más munición del bazooka Vale, ahora mismo no me interesa tampoco Otro botiquín que me viene estupendamente Y no, había que andar Vale, lo poniendo Sí, sí ¿Se ha muerto o qué? Sí, se ha muerto Che, che, vosotros acompáñame Coño, esta mierda Sí, sí, lo he saltado, he saltado Al menos a ver el túnel Espérate, no voy a lanzar esto para allá Hay un tío, ¿no? Bueno, hay alguien por aquí, pero no lo veo Vamos a montar esto ahí en medio Ahí se ha movido algo, ¿no? Vale Vale, cuidadito No acerques para allá No acerques por ahí Oye, voy a curar a esta gente Voy a curar a pedre Venid para acá a manguerriar Que es más sencillo el juego Si vienen con la gaste Voy a curar este que está Ahí Voy a curar yo Y este está dado bien ¿Se puede mostrar? Como los aristocatos Los aristocatos Los aristocatos No ¿Cómo se llama? Que me he equivocado Los trotas músicos Leche Los aristocatos Estoy Con la cabeza Lavada Aquí Hay alguien por ahí ¿Hay alguien por ahí? Este juego mole porque lo de las coberturas Tiene sentido No va a hacer que haya agujerado Vale, vamos a por ese botequín Me he arriesgado Hay que subir por ahí Por la derecha Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Como los aristocatos Los aristocatos Era un montón de gatos Señor, hay movimiento en el puente Necesitamos ayuda Vamos ¿Por qué no ha explotado el puente todavía? Vamos Vamos Adelante Vamos Los alemanes están cruzando ¿Dónde está? Vuela el puente Vuelalo, vuelalo ya Señor No es tirando ¿Me he ido? ¿O sí? Ah, estaba por saco Este era difícil ¿Eh? Qué fácil Te estoy haciendo muy fácil Ah, pasa esto Ha quedado A ver Ahí Que no me fío un pelo Venga Venga ¿Vais a subir o qué? ¡Cobarde! A ver ¿Qué es lo que tienen por aquí? A ver A ver Que no hay que tener por aquí ¿Eh? Ah, que con este arma Solo me puedo asomar Apuntando ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tiene por aquí? Es un tanque Me cago en la mano Es un tanque Ahora es que ahora ¿Dónde están gastos? ¿Qué es lo de la adrenalina? Como lechera No sé cómo era No me acuerdo de esas cosas Hay un pringado ahí Pedra de hambre Ya no sale Es un tanque Es un tanque Se viene para acá el tanque Vamos para arriba Estos no suben, eh El botón de arriba Escucha Me despiste con el chat Bueno, por lo menos me he cargado A una cuarta Me han dado No sé para qué sirve exactamente He jugado todo el rato Sin tener en cuenta Ese botón O esa ayuda Hostia Hostia Creo que me lo he cargado Vale Vale Para arriba Anda que me siguen mis soldados Ahora Tiempo Pero supongo yo que no No es muy necesario ahora Está disparando a alguien por aquí No, no El tanque Que cabrón Es el tanque Muere Muere Mira Me han dado una reanimación Qué pena Que me pueda llevar la munición esta Más que suficiente Más que suficiente Lo que yo digo Es que una vez que te pones Y además que esta época Es la mejor Va a disfrutar un montón de títulos No te hace falta gastar mucho dinero Y por eso es cultura ya Que hostia Mi canto Por hablar toctoría Vale ¿Puedo subir para arriba? ¿O no? O no Más para arriba ¿Ahí dónde hay? ¿O qué? ¿Habrá alguien aquí escondido? ¿A que me muero yo solo? Hostia, hay un tío ¿No puedo matarlo? Gol Hazte con el C2 El puente está al otro lado del pueblo Ya voy, ya voy Ya voy, macho A esta gente Que forma Soy un superhéroe Vamos para allá Soy un superhéroe Hostia Y Y Y me tratan fatal Acabo de cargar Trastanques Con una metrallita Y una escopeta De la feria Hostia Asoma y se llena Un día Te vamos a usar ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? A ver Que mis colegas Me van a ayudar ¿Sabes? He dicho 20 veces Que me he equivocado Que no suben ni a la detrás A apoyarme No lo veo ¿Dónde están? Están ahí Escondidos En la puerta Ahí están En la puerta Por allí He pasado uno corriendo Ahí está Hay que ver Hasta la ventana A ver Yo me estoy pasando esto de forma tan sencilla porque ya lo jugué en su momento hace cosas de un par de amasas y esto ya me lo pasé pero que me costó usted que no es el idiota vamos a cambiar de arma ahora cambia de arma me lo he cargado no puede ser tan buenos los mató sin darme cuenta a ver, vamos a hacer una cosa voy a mandar a mis colegas que yo no sé si se podía salir por aquí no, es que tenemos que salir por detrás de la iglesia vale, pues venga, vámonos mis colegas son unos mierda ¿dónde estáis? cobardes chos, cobardes estos ¿a dónde y cuño estéis mirando, mamón? está venido para acá asqueroso venga, ahora os arregamos otro o sea, estos no salen están acojonados venga, salen venido para acá mamones aquí, aquí otro rey aquí no tengo munición de mierda y ahora se ha escondido para estar también no peor y es recuerda se quiere recordar y recuerda que deberían de mandar a esto ahí para que salgan los que si no no salen ese me lo ha cargado piense, pataculero, le he dado pero no, no ha caído pues ya no queda mucho no, ese no le doy vamos a sacar un cegato bien, se ha desmayado como decía mi padre, no son muñecos, no son personas de verdad están más muertos son muñecos, no te asustes que son muñecos me lo he hecho de menos a mi padre y se me lo hacía, me acuerdo yo que era súper pequeño viendo películas de Tarrant Fuerta que yo he visto hasta el exorcista pero pequeño, con menos de 10 años y me tapaba los ojos pero me los tapaba con los dedos abiertos para que, por si quería mirar, que mirase y eso me hace mucha gracia, no he visto ya película yo decía papá, quita la mano, si veo, si veo igualmente, lo veo a todo espérate, a ver si no hemos dejado algo, por ahí no voy a salir porque creo que estamos a mi puesto, venga, vámonos Tomayo, venidme a ir conmigo a ver ok, en marcha estamos que necesito, no corres tanto no corres tanto como los voy a curar estos, estos están bajados que yo estamos que necesitan aquí, que quiero ver cómo está la cosa esto está plagado hay que necesitar aquí Que claro, contra más gente Tenga torredos de Líados tuyos Menos Enemigos por detrás van a hacer El 3x4, ah vale, por aquí nos vamos a ir Vale Vale Es por el otro lado, pero bueno Ya le hemos quitado eso del medio Vámonos Ven para acá Oh tío, me cago mucho Vaya, vaya A ver Que por aquí No hay nadie, no, no lo hemos cargado Buenamente Cucha Malao, la dao Vale, vamos a mandar a estos allí Coño, allí más lejos Mucho puede ¿Dónde están? Vale No parece que haya nadie Así cojo munición De la otra Porque con esto no puedo comer una mierda No sube la puta escalera Vale Vale, arriba creo que no hay nadie Vale Vale, nadie Ahí, ahí tiene que haber alguien seguro Voy a subir para arriba A ver si puedo mandar esto un poco más largo Que se han cargado Pero bueno Pero bueno Me vean Idiota Creo que se han cargado uno de los míos Tucha Ahí está Era en su punto débil Tiene que haber mal Tiene que haber mal Por aquí Vamos a mandar a mis colegas Ahí Una granada Hostia En la otra casa Vamos para abajo Pero es que yo no tengo una buena Un buen arma Porque por ahí no hay munición Vale, vamos a mandar a esta por esta puerta Que defiendan esta puerta Hostia Hostia Somos la cabecita Cabrón Ay Qué cazón Le voy a mandar a mi amigo por aquí Y si no lo que voy a hacer es ir lanzándolo Qué pasa Yo soy el capitán No, no pienso curar a ninguno Ok, estaba aquí Ok, estaba aquí Ok, estaba aquí Bringaos Vuestro capitán va a protegeros Tiene que estar ahí En esa ventana ¿Quién dispara desde arriba? Bueno, venga Vámonos para arriba Ok En marcha No suben No suben nunca No suben No suben a diferentes alturas No me hacen caso Ahora sí Serán cobardes Espérate que voy a salir yo Esperado aquí quieto Cobardes Asquerosos Hostia Esto será sólido ¿Esto será? No Ah, me lo he cargado No puede ser Sí Vale, por aquí ni nadie Vámonos A ver si hay munición o algo parecido por aquí No No, venís cobardes La idea es de hold En marcha Por aquí abajo no nos hemos dejado nada Vale, vosotros quedaos por ahí Que me da Que no quiero perderos Que me siento muy solo Son tíos Una pistola flotante Lo típico de la segunda guerra mundial Una pistola flotante y dando vueltas ¿No os lo queráis? Pues claro Porque no habéis vivido Aquella época tan interesante La pistola flotante Acabamos a mandar A mis colegas Lo vamos a mandar Vale, venga Venga, vamos nosotros Ahora voy Y ahora voy Digo, tenar Son nuestros colegas Que necesito munición Tía No tengo por nada Tiene munición Me voy a cagar la leche A ver si me puedo meter en la casa Esta A ver, aquí hay munición No hay munición aquí A ver si hay la otra casa Ahí parece que es munición Pero parece de bazooka Más que de Ay, aquí sí hay O sea, de verdad No puedo entrar por esta ventana Qué clase de sorda de mierda soy Vale, vamos a coger esto Hay que respetar Hay que respetar, eh A los boxe Como lo llaman esto Hay que respetarlo Ustedes que no tengo munición Me cago ni la más No me acordaba Voy a tener que acojar el otro Es que sin munición Es que sin munición de metralleta Me la voy a ver ¡Nagra! ¡Nagra! ¿Qué va? Y tampoco es que tenga mucho de esto Pero bueno No despacito Y ahí buscando munición ¿Cuánto rato? Hay munición por ahí Arriba Hay una puerta o algo No hay puerta No se puede entrar No hay ahí, ¿no? Sí, hay una puerta de arriba ¿Cómo va a pasar? Vení pa' acá Suba, suba, vení pa' acá ¡Moveos, tíos! No hay munición Bueno Algo hemos conseguido A ver si de aquí me puedo cargar ¡Hostia! Vale, a ver si de aquí Vemos algo más interesante Que me quedan cuatro O sea, para otro tanque Ese está reventado Sí, pero munición No vengo Hay que te quito Hay que te quito Vení conmigo Sumasho Querida Sumasho A ver Ahí está Ahora vaya Ya vienen Los alemanes ¡Aganzaos! Ahí viene a la derecha Hay algo Parece que hay como Un... No, nena A ver si me ha dado Si hay otro tanque Con la pinta ¿No? Bueno, esto solo me lleva a esto Por otro ¿No me lo he cargado? No me lo he cargado Vale, no me trajito activa A la derecha Poder usar el bazooka Que no se usa Me gustaría usarla en otro momento Porque aquí con paciencia Y vola Y sigue volando Y sigue volando A pagar Seguir jugando En cualquier sitio Prácticamente Que no se Que no se Que es lo que puedo hacer Con el tiempo Es que Si tuviese la metralleta Incluso a lo mejor Lo haría Pero Ahora mismo No me conviene Voy despacito Y ya está No quiero que me maten Tontamente Que he llegado hasta aquí No quiero repetir nada Del juego Vamos a mandar A los mangorrianes Estos Ahí Mal No Ahí Es más por ahí no me voy a mandar a mis colegas a ver si sale alguien más vamos nosotros para allá se ponen ahí en pilar no les doy o no les doy no le doy vamos por el bordillo bueno por aquí no hay nadie venga vamos para acá que ruidos un momentito que voy a hacer una cosa vaya a ver si sale algún alemán por ahí por aquí ni nadie hostia hostia joven no tengo más mal estoy en punto de acabar hombre hay otro ahí el boxe que va a sonar eso el boxe ahora somos la cabeza cuatro balas me quedan mirando la granada pero vamos que me quedo avanzado y bala vale venga vale venga vamos a bajar abajo voy a bajar a tommangurriana a ver si es una sorpresa o algo hostia ahora venga vamos para abajo me quedan tras balas como no coja munición vamos a ver si es una sorpresa o algo que pasa en marcha i i que hacer de arriba también hasta el puente este no pero desde donde tengo yo que hacer pues ya para comprar bala y muerto contra bala desde aquí hay una casa donde le eche está el objetivo me cago en la leche me indica la flecha para allá pero no sé dónde está tiene que estar abajo menos tiene que pasar si tenga que estar aquí no hay nada creo que está aquí si estoy encima hasta ahí me ha pasado me ha pasado aplausos objetivo completado pero que no ha conseguido los papeles he matado a un general y por favor sí guarda la partida seguro que queda sobre el ceropio el círculo pio bien hecho su mayor guardar algo en éxito vámonos no he conseguido nada no hago que eliminar unidad de conocimiento eliminar para que el vale porque si el cero es que sin eso no podrá continuar permite las coordenadas bueno yo creo que estos son estos son medallas para tontos y no hago eso no puedo seguir la animación ha conseguido acabado cuanto manda mira conseguir al final que sobreviva he llegado a la conclusión de que no hay nada bueno en una guerra aunque si hay algo bueno en la causa de los conflictos y todos luchábamos por lo mismo